Hola a todos, hoy les enseñare a hacer animaciones en el Adobe Clash Profesional CS6, les enseñare a hacerlo hablar y parpadear. Abrimos el Adobe Clash. Yo hice un dibujo de una carita sonriendo XD, y si le pongo enter se podrá ver como se mueve. Le ponemos clic a File, luego le ponemos clic a New y después ActionScript 3.0. Les aparecerá una hoja en blanco, le damos clic al pincel y dibujamos la cabeza, los ojos y la boca. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego le damos clic al icono de la hoja. Le damos clic al icono del mouse con un cuadrado y luego clic a la boca. Le ponemos el botón de borrar para borrar la boca. Luego le damos clic donde dice la yerdos y pintamos otra boca mejor. Ya que dibujamos la boca, le damos clic derecho a un cuadrado de la línea de abajo. Le damos clic a donde dice Insertate Frame. Le damos clic a donde dice Insertate Frame. Borramos otra vez la boca para dibujar otra que esté abierta. Le damos clic en 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 clic. Le damos otra vez Insertate Frame para dibujar otra boca. Lo ponemos de nuevo para cerrar la boca Y ya con eso está hecho, ya pueden hacer que hable la animación Ahora le ponemos el color para que se vea bien ¡Suscríbete al canal! El primer paso está listo, vamos con el segundo Damos de nuevo clic al icono de la hoja Ahora borramos los ojos Le damos clic a las letras y hacemos otros ojos ¡Suscríbete al canal! Hacemos una raya de igual color de la piel en los ojos Luego pintamos lo que sobra de ojos del mismo color de la piel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora borramos lo demás para que solo quede una en forma de U Luego de eso damos clic de nuevo en Certify Frames Copiamos y pegamos los ojos para que quede como parpadeo Eso harán varias veces ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está listo, ahora su animación puede hablar y parpadear Eso fue todo, espero que les haya gustado este video ¡Adiós!